Atentos porque salta la noticia y el Fenerbahce parece que va en serio y quiere a Arda Guller en el mercado de invierno. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista, televisión del videoblog más madridista de todo el internet. Pues ha saltado la noticia y no digo que me sorprenda que el Fenerbahce está interesadísimo en contar con los servicios de Arda Guller para este mercado de invierno. Parece que a Mourinho le gusta la idea de contar con Arda. Saben que Arda no está demasiado contento con su situación en el Madrid y quieren más o menos pescar a río revuelto. Se habla, por supuesto, de una cesión, no de una compra ni nada por el estilo, que Sol Madrid en absoluto está de acuerdo. Vamos a leer la noticia que sale en el AS porque, bueno, también hay que ver las fuentes si son verdaderamente importantes o no. Pero es Orguz Sankar, que es el enviado de ases, digamos, el Andreson Rubia en Francia, pero en Turquía para el fútbol turco corresponsal del AS. Dice Mourinho va a por Arda Guller. Dice el club turco quiere aprovecharse de la falta de oportunidades que ha tenido el jugador madridista en lo que va de temporada. Sería un golpe de efecto después del fichaje de Oshimen por el eterno rival el Galatasaray. Dice que el Fenerbahce está siguiendo la situación de Arda Guller. Bueno, el equipo de José Mourinho ha mostrado interés en aprovechar la oportunidad. Guller, que ha tenido un tiempo limitado bajo la dirección de Carlón Celotti, podría encontrar en el Fenerbahce un destino atractivo. Dicen, por supuesto, que quieren contactar, la dirección del equipo turco quiere contactar al Real Madrid para evaluar la posibilidad de una cesión en la segunda mitad de la temporada. Y si el club blanco accede, pues no tendrían ningún problema. Dicen que Mario Branco, director deportivo del Fenerbahce, está preparado para entablar conversaciones con la directiva del Real Madrid. Aunque no tiene intenciones de vender a Guller, podría considerar una cesión para que el jugador compita en ligas más desafiantes. Se menciona que el presidente Ali Koch podría reunirse personalmente con Guller para discutir su futuro. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues esto es una consecuencia evidente de la situación actual de Art de Guller, que ya os he comentado en diversas ocasiones. El jugador parece que no siente que recibe el suficiente cariño de su entrenador. No tenemos toda la historia interna. Los rumores que hay hablan de que después del partido contra el Betis hubo una aproximación del padre de Arda Guller hacia Ancelotti a preguntar por qué la situación de su hijo era la que era. A Ancelotti se le ha preguntado insistentemente en las últimas ruedas de prensa por la situación de Art de Guller y ha dicho que simplemente tiene que esperar sus oportunidades, que hay otros jugadores, que hay mucha competencia y que la situación es la que es. E incluso a mí ya sabéis que no me gustó aquella frase de está jugando más que el año pasado, porque el año pasado por estas fechas el chico estaba lesionado y decir que estás jugando más que el año pasado, que jugaste cero por la lesión, pues me parece falta de tino por parte de Carleto, que ya demuestra tener una cara de situación que no le convence. A mí, de verdad, no me gustaría que el chico se fuera porque creo que a lo largo de la temporada va a haber oportunidades siempre y cuando Ancelotti quiera. Creo que la situación del equipo no da como para prescindir de alguien como Arda Guller, que te puede no solo resolver partidos saliendo de revulsivos, sino que puede darte alternativas interesantísimas de descanso. O si le dejan competir, porque realmente aquí de lo que se trata es de que al jugador le dejen competir, pues pelear ese puesto que parece que está en duda de interior extremo por la derecha a pie cambiado. Pero hay que recibir otro tipo de cariño por parte del entrenador. Quizá también deba el propio Arda Guller cambiar un poquito también su actitud, porque es verdad que Carleto, cuando habló de Hendrik, dijo que le gustaba mucho porque trabaja callado. Esto creo que fue más bien un mensaje cifrado hacia el entorno de Arda Guller. Si finalmente terminase yendo al Fenerbahce, tampoco es algo que me parecería del todo mal desde el punto de vista de progresión del jugador. Porque es un jugador que necesita ser protagonista, necesita sentirse importante, necesita dirigir el juego, sentir el cariño. Yo creo que el cariño de la gente lo tiene, pero debe ir un poquito más porque siente que si no juega ahora, pues va a tener bastante truncada su carrera. Y esto, vamos, el desarrollo del jugador tiene que ser ahora. Quizá convendría una reunióncita con Carleto, sincerar todos los términos y ver las posibilidades de que esa progresión de verdad la tenga dentro del equipo. Porque ya os he hablado también de diferentes tratos. Obviamente, hay gente que se lo ha ganado por estatus, por jerarquía, por historial con el equipo, como lo de poner a calentar a alguien. Ya sabéis que Carleto dijo, si yo pongo a calentar a Modric es porque Modric va a salir, yo no le voy a hacer calentar si no va a salir. Y sin embargo, Arda se lo ha hecho varias veces, lo de calentar para no salir. En fin, me gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Y otras noticias que hemos tenido por aquí, que son también de interés, es cómo va el tema de los nuestros, los que se han ido y los que se han quedado. Los que se han ido con las selecciones son exactamente nueve jugadores, que son precisamente Arda Guller con Turquía, Modric con Croacia, el bueno de Jude con Inglaterra, Rüdiger, que descansó en la última fecha FIFA a petición propia. Y con el acuerdo con el entrenador de Alemania, esta vez se ha ido convocado. Están Camavinga y Chouameni convocados con Francia. Parece ser que Chouameni va a ser capitán con Francia por primera vez, ante la ausencia de Kylian Mbappé. Y luego, pues en el tema de los americanos, se han ido Rodrigo y Hendrik con Brasil. Y Fede Valverde se ha ido con Uruguay. Hay un partido que me preocupa aquí, no por una circunstancia deportiva, sino por el tema político. Y es que Francia se enfrenta a Israel este jueves, o sea, mañana mismo, a las 20.45 en Budapest, al parecer. En el Bozic Arena de Budapest contra Israel. Y luego se enfrentarían a Bélgica el lunes. Sabéis cómo está la situación ahora mismo con el tema de Israel. Es un partido de altísimo riesgo contra una selección muy prominente y que además el país tiene una posición, digamos, que ambigua con respecto a este conflicto que hay entre Israel, Palestina, Líbano, Irán. Y también espero que esta gente de Budapest sí le ponga el máximo interés a proteger y a dar seguridad en este partido. Porque, pensando en la mente de un terrorista, podría ser un objetivo para dar visibilidad a este asunto, hacer algo en este partido de selecciones. Dios quiera que no. El resto, pues bueno, preocupante que Modric vaya a jugar dos partidos, porque obviamente se va a desgastar aún más. Aunque parece estar en bastante buena forma. Y el resto, pues, rezar, cruzar los dedos, porque no nos hace falta más baja. Con respecto a los que se han quedado, os comento que hay muy buen feeling con las posibilidades de que todos los que están tocados, los que salieron tocados, bueno, Vinicius y también Courtois, puedan estar para el retorno después de selecciones en el partido contra el Celta. Parece que Brahim también tiene, ha hecho una muy buena progresión en lo que va de su recuperación, pero no llegaría a ese partido en Vigo. Y hay muy buen feeling, por lo que he leído por ahí, con Kylian Mbappé. Parece que están muy contentos de la decisión que tomó de no incorporarse a esta convocatoria con Francia. El hecho de que se haya quedado, se ve, se valora muy positivamente, como la posibilidad incluso de tener una, digamos, pretemporada dentro de, mini pretemporada dentro de estos días que si no, de otra manera, serían de desgaste con las selecciones. Hay que aprovechar también porque Kylian Mbappé, os recuerdo, que está todavía tocado, que salió a hacer esos minutos en ese partido contra el Lille y en el siguiente de titular, pero no terminó el partido, sigue aquejado de ese tema muscular en los isquios y creo que le va a venir muy, muy bien esta fase de descanso. A su vez, si recuperamos para entrenamientos al bueno de Vinicius, creo que sería el momento adecuado para que tanto Carlo como Davide empiecen a estructurar ese 4-4-2 con estos dos arriba, que empiecen a coordinar movimientos, sensaciones, pero para ocupar todo el flanco de arriba entre ellos dos o, en su defecto, pues, como os digo, el 4-2-3-1 que también vendría bien dándole todo el flanco a Kylian Mbappé, pero necesitamos con urgencia que estos dos empiecen a coordinar movimientos y todo eso que hemos intuido en algunos pases que ha habido, algunos de ellos han acabado en gol, otros han acabado en oportunidades muy buenas de gol, empiecen ya a fructificar y a transformarse en goles interesantes porque la realidad es que el calendario después de este partido, o sea, después del parón de selecciones, es bastante, bastante duro. Tenemos el sábado 19 de octubre a las 9 en Balaidos contra el Celta, después el martes 22 de octubre en el Bernabéu, espero poder acudir, contra el Borussia Dortmund, repetición de la final de Champions e inmediatamente después, ese sábado, tenemos nada más y nada menos que el Clásico contra el Barça y después el Valencia y después el Milán. O sea, estamos en un calendario en el que podrían suceder cosas no demasiado agradables y creo que conviene preparar bien, muy, muy bien, muy concienzudamente y aprovechar este parón de selecciones para que todo esté engrasado y bien engrasado para comenzar ya un repunte porque esta es la primera, digamos, fase importante del campeonato y hemos llegado con tres empates que no esperábamos y creo que hay que empezar a pensar que este podría ser un punto de inflexión en lo positivo o en lo negativo, confío que en lo positivo para el equipo. Contadme vosotros qué os parecen estas novedades, qué os parecería una cesión de Arda-Güller al Fenerbahce, tenéis el mismo feeling que yo de cuidadín con ese partido de Francia-Israel, qué os parece la idea de que Mbappé se haya quedado a hacer una mini temporada y cómo veis ese calendario, me interesa vuestra opinión, dejádmela aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!